Los españoles hubieran ustedes investigado en las décadas anteriores de toda la corte. Las referencias, las referencias que existen al presidente del gobierno era para ocultarle la información. Es la diferencia abismal en cómo afronta un caso el Partido Popular y cómo lo hace el Partido Socialista. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto la chavacana, la verdulera de María Jesús Montero. Los gestos inauditos en el Congreso de Diputados mientras estaba hablando el señor Álvaro. Esto es, amigos, la basura política que gobierna este país. Y lo han visto en vivo y en directo. Si hacen esto delante de todo el mundo, ¿qué no harán detrás? Porque amigos, lo cierto es que María Jesús Montero hoy ha amenazado a la presidenta Ayuso diciendo que van a salir nuevas pruebas sobre la presidenta Ayuso. Oiga, ¿y usted quién es para tener todos esos datos? Es que esto es un ataque directamente al Estado de Derecho. Es un Estado policial lo que estamos viendo. Y cómo personajes como estos convierten directamente en un Estado de desecho la nación española. Pero, quitando esto, hoy es un día muy importante para España. Cada vez que es un día negro para Sánchez, es bueno para España. Si a Sánchez le van mal las cosas, a los españoles nos van bien las cosas. Y hoy, judicialmente, Sánchez ha sido triturado. De arriba a abajo, directamente. Triturado. Porque de las tres querellas que pusieron al juez Peinado, de las tres, de las que puso Sánchez, de las que puso Prada y de las que ha puesto Begoña Gómez, los tribunales le han dado toda la razón al señor Peinado. Lo que quiere decir es que Begoña Gómez va a ser procesada. Se lo anunciamos hace ya prácticamente dos meses. Entonces, si las querellas dan la razón al juez Peinado, Begoña Gómez tiene ya un pie en el procesamiento judicial. Y hoy ha pasado. Tanto todos los tribunales le están dando la razón al juez Peinado. Y ahora ya no podrán decir que son bulos, que no hay caso, que son los pseudo medios. No, 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 no. Son todos los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, bueno, y luego veremos la Audiencia Nacional, están dando la razón al juez Peinado. Por lo tanto, hoy Begoña Gómez y su trama han sido destruidos un día más. Segundo varapalo para el socialista. Ábalos va a ser imputado directamente por el Tribunal Supremo. Y ojo, que el juez de la Audiencia Nacional, que ha justificado esta imputación al Tribunal Supremo, ha sido demoledor el auto. Demoledor. Diciendo a las claras que Ábalos formaba parte de una trama criminal, lo decían las claras, que trabajaba en conjunción con el señor Aldama, lo decía muy claro, pero atención, y luego lo veremos, cómo el juez Moreno habla, implica directamente a Pedro Sánchez, le dice al Tribunal Supremo, que le prepara ya el camino de la imputación de Pedro Sánchez, atención, que le prepara ya el camino, le dice que Pedro Sánchez es el número uno, y ojo, que está implicado directamente Pedro Sánchez, y esto es lo más importante, en un sospechoso rescate de Air Europa. Atención, amigos, lo que hoy ha dicho la justicia española, que está implicado en un sospechoso rescate de Air Europa. Porque al parecer el auto, lo que Aldama, y luego lo veremos más tranquilamente, le estaba transmitiendo, en vivo y en directo a Hidalgo, todo lo que estaba pasando en el Consejo de Ministros, lo que pasaba entre Ábalos y Sánchez. Un escándalo sin precedentes. Y todavía va Sánchez, y se va a Portugal, con 18.000 ministros de estos que tiene, que los compró en el rastrillo, y directamente dice que ya está harto de dar explicaciones. No, no, no. Es que todavía no has empezado a dar explicaciones. Todavía no has tenido la decencia moral de dar explicaciones. Y es que, amigos, hablamos de miércoles negro, porque por primera vez sale Sánchez ya marcado. Si lo juntamos con el pendrive de Ábalos, donde al parecer hay conversaciones muy jugosas que implican a Pedro Sánchez, si lo juntamos con la información que tiene la UCO sobre la información confidencial que están descubriendo de Sánchez, ojo, que hoy es un paso muy importante a la historia de España, por primera vez un presidente de gobierno puede ser imputado por el Tribunal Supremo Español. Porque el señor Moreno le ha puesto la alfombra roja al Tribunal Supremo para hacer esa imputación. En algo que nunca ha sucedido en la historia de España. Y es que si juntamos que Ábalos va a ser imputado, que Sánchez puede ser imputado, que Begoña 3 de 3 ha sido tumbada, si juntamos que el hermano de Sánchez también va a ser procesado, porque ha cometido presuntamente una serie de delitos infumables, si juntamos que el fiscal general de Estado está imputado, si juntamos que Torres en breve va a ser imputado, ojo, si juntamos que Armengol en breve va a ver un escrito basado en un informe de la UCO que la van a imputar por seis delitos. Estamos hablando que el gobierno basuriento de la nación española está directamente de rodillas. Solo le falta el golpe final. Vamos a escuchar, amigos, lo que ha pasado directamente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde le han dicho a Begoña Gómez no, 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 no Begoña, no. Por aquí no pasas, escúchelo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado inadmitir a trámite la querella que presentó Begoña Gómez contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peínado, por un presunto delito continuado de prevaricación y por presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y o de informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y que no deban ser divulgados. Los magistrados, en línea con el criterio de la Fiscalía, entienden que no se aprecia el torticero alejamiento de la norma que alega la querellante, según consta en el auto. Es la tercera querella presentada contra Peinado que el Tribunal desestima en el último mes. La primera fue del periodista Máximo Pradera y la segunda la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la querella, la defensa de Gómez aseguraba que el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid habría trasladado a las acusaciones populares actuaciones procesales declaradas secretas y ello habría propiciado que fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación. A su juicio, dicha actuación le había perjudicado gravemente, causándole indefensión. Para Begoña Gómez, el caso Begoña Gómez cada día avanza más. El que hablaban de fangos, que era bulos, que si no está imputada, no, no, Pilar, alegría. Está muy imputada y en breve va a ser procesada porque el auto que ha hecho el juez Peinado hablando del tráfico de influencias dice que hay pruebas muy claras del tráfico de influencias y ojo que se le puede imputar por otros tres delitos a Begoña Gómez. Pero lo importante de hoy, amigos, es el auto del juez Moreno al Tribunal Supremo para que imputen a Ábalos. Lo de Ábalos en el auto es demoledor. Habla directamente de una trama criminal, de una trama criminal donde se implica Pedro Sánchez. Y ojo, y lo más importante de todo esto que estamos hablando y lo más importante, atención, es que el Partido Socialista quiere parar la trama en Ábalos. Y Ábalos ha dicho lo siguiente, estoy esperando a ver cómo se desarrollan los hechos para en el momento oportuno tirar de la manta. Atención que al Partido Socialista se le complica todo mucho. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Coldo ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que investigue al diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos después de que se lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción. En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 2 se dirige al alto tribunal porque es el competente para abrir causa penal contra Ábalos por su condición de aforado. Fue la pasada semana cuando Anticorrupción instó al magistrado a elevar una exposición razonada al Supremo asegurando que resulta difícil entender la operativa desarrollada por Coldo García, ex asesor del ministro y Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama, sin la participación de Ábalos. Y amigos, la verdad que esto se pone cada día más caliente, más caliente a la situación política. Ya anunciamos ayer que están pensando en Moncloa, ojo, elecciones para enero porque el momento de Sánchez, amigos, cada día va a ir a peor. Todo esto va a ir a peor porque las informaciones, las investigaciones hacen que vaya peor y le tienen cogido, le tienen cogido, hasta el punto que se habla incluso de que puede haber una negociación entre Sánchez y finjó en el sentido de que llegue en un acuerdo para intentar que su mujer sea condenada por lo mínimo posible y que él sea salvado. Ojo, se dice de todo en estos momentos. Pero atención, y lo más importante, hoy ha habido sesión de control del Congreso, lógicamente Sánchez no ha ido, luego dice de asentismo laboral, el tipo que se tomó cinco días para intentar tapar el caso Begoña Gómez que era clave para que no saliera el caso Sánchez. Y así es Sánchez, va tirando las fichas pero poco a poco todas las fichas se las va comiendo la justicia y empieza a quedar el solito. Atención, hoy va a la palo de Álvaro de Toledo al pobre, al pobre Braños. Pobrecito, nuestro querido Igor, hay a Igor la que te cae cada vez que hay sesión de control en el Congreso. Vamos a escucharla. El domingo supimos por un periódico que el señor Sánchez está muy enfadado. ¿Será con usted, señor Bolaños? Siéntate. Tiene toda mi simpatía, debe ser una experiencia francamente desagradable. Ahora bien, también entiendo al presidente, sus encargos se cuentan por fracasos. Le encarga la amnistía, el Supremo la invalida. Le encarga destruir al juez peinado, la audiencia lo respalda. Le encarga defender a su señora con el apoyo inaudito de la Boasía General del Estado, el TCJ los vapulea. Y ya lo último, le encarga acabar con la señora Ayuso, el Tribunal Supremo imputa al fiscal general por revelación de secretos. Un éxito sin paliativos. Ahora el señor García Autís se aferra al cargo y usted lo defiende, claro, son codependientes casi casi cómplices. Pero yo le pregunto ¿cómo puede perseguir delitos el fiscal general investigado por el Tribunal Supremo por cometerlos? Señora Álvarez de Toledo, ¿usted con quién está? ¿Con un ciudadano ejemplar que defrauda 350.000 euros a la hacienda pública o con el fiscal que le persigue? ¿Usted con quién está? ¿Con un ciudadano ejemplar, su pareja ejemplar, el jefe de gabinete ejemplar que lanzan una media verdad y por tanto una mentira para confundir a los medios de comunicación o está con un fiscal que dice la verdad? ¿Por tanto, está usted con la verdad o con la mentira? ¿Está usted con el delincuente o con el fiscal? Respóndame, gracias. Increíble, amigos. Este tipo le falta un hervor. ¿Que está con la verdad o con la mentira? La única verdad es que el fiscal general del Estado recibió una información que no puede revelar por función de su cargo. Lo dice el artículo que va a hacer 417 del Código Penal y este señor la reveló y está cometiendo un delito. ¿Cómo va a haber un fiscal general del Estado imputado que siga o que investiga a otros imputados? Si es que hasta la Unión Europea le ha llamado la atención el fiscal europeo diciendo que este hombre no puede seguir ahí porque las normas de la Unión Europea no permiten tener a un fiscal imputado que juzgue a otros imputados y todavía está diciendo ¿con quién está? ¿con el que dice la verdad? La verdad es que este señor ha cometido un delito el fiscal general del Estado y encima lo ha confesado. Si es que no hay más que hablar, señoría, está usted visto para sentencia pero siguen aquí con la demagogia barata, cutre para intentar engañar a la opinión pública que es a lo único que se dedica a este gobierno intentar engañar a la opinión pública porque no le quedan otras cosas. Llevan seis años engañando a la opinión pública pero ahora ya es de una forma que es un insulto a la inteligencia. Pero hoy tenemos un programón que no se pueden perder, amigos, porque vamos a analizar ese auto del juez que ha lanzado al Supremo y que indica lo de Pedro Sánchez que es el número uno y con nosotros van a estar los mejores. con nosotros va a estar con el señor José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también estará en el programa de hoy Rubén Tamboleo al que se reúne Fran Simón. También tendremos a Siss Tiberman. Otro diputado de moda el señor Carlos García Adanero junto a Alex Navajas y desde Estados Unidos hablaremos con Beigo Petit, amigo. Una noticia que llevamos tiempo detrás de ella pero hoy la embajada de Israel directamente la embajadora de Israel en Caracas ha dicho que en Venezuela hay bases de jígola. Atención que esto se empieza a calentar en todos los sentidos, amigos. Y vamos a recordarles dónde nos pueden ver en la TDT de Madrid en la TDT de Guadalajara de Galicia de Aragón de Valencia Murcia Sevilla Islas Canarias también nos pueden seguir a través de la aplicación en móviles en tablets en televisores inteligentes si no tiene uno cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi recordarles que nos pueden ver en Estados Unidos a través de la plataforma Roku y que ya estamos en TV Libertad la televisión hermana estamos ya en toda Hispana América por medio de TV Libertad y nos pueden ver desde los grandes lagos hasta la Patagonia en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube y hasta aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y todos los guerreros y como no pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla a 669 728673 y ojo que lo que tenemos hoy es de Aurora Boreal llevamos una semana fuerte pero que el juez atribuya el jefe número uno a Pedro Sánchez y que le implica directamente en el sospechoso rescate de Europa es demoledor demoledor alfombra roja para que Pedro Sánchez sea imputado por el Tribunal Supremo estamos hablando de que se alude por primera vez en un auto a que el presidente del gobierno de España hizo un rescate sospechosísimo y además justificado en un informe de la OCU la exposición razonada del juez Ismael Moreno para el Tribunal Supremo que lo que pretende es que se investigue Ábalos alude a Sánchez pero de una forma diabólica no solo alude Ábalos que hay pruebas desde el minuto uno pero ya empieza a salir Pedro Sánchez ojo que a lo mejor el señor Moreno hubiera dicho más cosas si no se hubiera capado el informe del AUCO y esas 43 páginas que capó el señor por años pero es que al parecer según este auto Aldama transmitió en directo las negociaciones de Moncloa de rescate dice que el juez se centra en un mensaje de Aldama a Hidalgo y en el que desveló que todo estaba preparado para la ayuda pública muy concreto mañana a primera hora estará el número uno Sánchez ella la de Hacienda y él y está tomada la decisión expuso primera conversación que le pillan como Aldama que por cierto está pidiendo sus 4,5 millones de euros de comisión por el rescate sabía que ya estaba tomado la decisión si no estaba influenciando directamente en el Consejo de Ministros por medio de Ábalos y Pedro Sánchez eso es evidente es de primero de parulitos de presunto tráfico de influencias pero vamos más para adelante Aldama se valió lógicamente según el auto de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate lo que dice el auto a la compañía del grupo Grovalia y hay conversaciones textuales que dice me dice K famoso Koldo que ya le ha llamado el número 1 o sea Sánchez llamaba Koldo y en cuanto sepa te digo ha servido la llamada fíjense en qué niveles de corrupción estamos hablando que K llama el número 1 y que la llamada que le ha hecho ha servido para el rescate todo esto es un auto de juez que es espectacular amigos es para reventar cualquier gobierno del mundo este gobierno es la vergüenza internacional jamás vista pero vamos más allá dice Aldama Hidalgo Ábalos está con el presidente en el consejo en el consejo de ministros saliendo le cuenta la situación y nos llama e incluso con el presidente ahora te ves Moneno dice que el 4 de agosto hubo una reunión del consejo de ministros en la que participó Sanchiri Ábalos y es que claro Aldama le estaba transmitiendo en directo lo que pasaba porque tenía presuntamente a dos tipos dentro en definitiva amigos hay multitud multitud de mensajes en este primer informe que directamente señalan al número 1 por primera vez en la historia de España un juez le pone la sombra roja al tribunal supremo para que el presidente pueda ser imputado estamos en una situación que este señor no puede aguantar ni un minuto más ni un minuto más se puede tener a este señor en la Moncloa porque además además el segundo informe de la UCO de la UCO es demoledor el tercero es demoledor pero cuando se sepa los 43 folios que Bolaños capó por decir que eran secretos de Estado esto ya será fatal pero ayer ya le adelantamos que hay un pendrive que Coldo le había sustraído a Avalos que la UCO está directamente sacando la información y hablan que Pedro Sánchez tuvo en ese pendrive en esa información conversaciones claves para desvelar el caso de Elsy Rodríguez y el caso de Europa en definitiva amigos miércoles negro no oscuro agujero negro para el número uno y recuerden amigos que no les engañe ni el jefe ni el número uno porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar porque hoy es un miércoles caliente muy caliente y es que se acuerdan ustedes cuando Avalos quiso testificar como testigo en el caso no le dejaron lógicamente no le dejaron pero dicen la siguiente noticia y atención que esto es un aviso a navegantes que Avalos se reserva para el Supremo documentos que le señalarían de haber cometido un delito de cohecho tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien encantado de oírle bueno la semana pasada y perdonen ustedes que lo repita siempre decíamos que esto estaba ya que no se podía soportar pero es que cada día que pasa cada hora que pasa esto se está llenando de información que directamente señala a Pedro Sánchez pero hoy en ese auto del señor Moreno es demoledor contra Avalos y contra Sánchez y ojo que Avalos da un primer aviso en el sentido que dice que tiene documentos que él puede quedar libre ¿qué documentos eran esos señor Timerman? bueno de acuerdo con la información que que ha proporcionado voz populi creo recordar esos documentos serían unos documentos que que demuestran que de alguna manera él pagó el alquiler de eso de ese chalet de lujo que de acuerdo con la información del juez habría constituido un pago por ayudar a en el fraude de los de las licencias de hidrocarburos es decir aparentemente tiene Avalos preconstituidas pruebas que demostrarían que esas cantidades él las las pagó o que las debía es decir que la única que su única relación con esa empresa con la propietaria del chalet sería que le alquiló el chalet y que él lo pagó bueno esto es esto es lo que dice la información ¿cuál es la realidad? yo creo que estamos ante un ante un paripé ante un paripé o sea en primer lugar yo creo que Avalos que tiene un tren de vida impresionante que tiene muchas bocas que alimentar porque en fin es horario infantil señor Rojo no no se horario infantil es que es un poco un picha brava con perdón y no vuelvo a decir algo así entonces como se lleva muy bien con sus novias amantes ex mujeres etcétera pues las coloca todas entonces el tren de vida es tremendo y eso es una una vulnerabilidad de Avalos porque Avalos yo creo que sabe que no se va a poder librar pero sabe también que el PSOE es el único capaz de librarle en cierta medida de sus responsabilidades mediante un indulto mediante un atendimiento mediante una manipulación de los jueces etcétera etcétera usted cree que es lo que está sugiriendo que Avalos está amagando contra Sánchez contra el Partido Socialista yo lo que creo es que es parte de un paripé y que el Partido Socialista va a hacer lo posible y lo imposible por una parte porque Avalos porque la responsabilidad se pare en Avalos que no 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 suba al presidente del gobierno y por otra parte que esa responsabilidad sea lo menor posible y de ahí esa información en mi opinión que da voz popular ¿pero usted cree que Avalos digamos podrá negociar con la Fiscalía para intentar una vez que ya esté pillado por todos los lados intentar salir lo más indemne posible claro si colabora con la Fiscalía habrá que coger una pieza mayor ¿no? Bueno lo de la Fiscalía de quien depende no se lo voy a repetir porque está demasiado manido sí evidentemente Avalos no va a poder es decir no es que no vaya a poder negociar con la Fiscalía con que no va a poder negociar es por ahora es con el juez ¿no? si no consigue encargarse a los jueces que están entendiendo de este asunto cosa que no descarte usted porque está está próxima la renovación de la sala penal del Tribunal Supremo porque por jubilación de Marchena con lo cual eso todavía está ahí pero bueno me pregunta usted creo yo que Avalos va a poder negociar no creo que no pero Avalos creo que va a intentar salvar a los suyos es decir el Partido Socialista no es el Partido Socialista y Sánchez no estamos hablando de alguien que ha delinquido no, no, no estamos hablando de una organización que se dedica a delinquir o sea de esto estamos hablando entonces saben perfectamente lo que hacen pueden con cualquier cosa pueden o sea fíjese usted que hay dos presidentes del Partido Socialista dos que han sido condenados por cuestiones gravísimas por estafas vamos por valorizaciones gigantescas de más de 500 millones y sin embargo han sido indultados dos presidentes del PSOE ¿verdad? entonces Avalos sabe que el Partido Socialista es capaz de conseguir cualquier cosa si conserva el poder entonces que yo crea que Avalos va a arrastrar al número uno todos sabemos que es el responsable político y casi todos sospechamos que es el responsable penal de lo que hace Avalos ¿verdad? que si yo creo que Avalos va a arrastrarle sin más sabiendo que se condena a sí mismo no lo creo ya lo veremos es posible que no tenga más remedio que hacerlo y es posible que tenga que pactar con el juez para reducir algo su condena a cambio de implicar al número uno que es Pedro Sánchez lo que pasa es que en este país quien sabe verdaderamente indultar quien sabe conseguir la impunidad de los suyos no es el Partido Popular es el Partido Socialista pues queda queda muy claro don Asistema como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo un placer y un saludo a todos los asistentes al programa gracias y vamos a continuar presentando al señor Vera buenas noches señor Vera como está usted muy bien buenas noches estamos hablando de que Sánchez va a caer que va a caer o sea política de Sánchez está acabado no solo por la responsabilidad de que su mujer esté imputada y en breve vaya a ser procesada después de los balaparos judiciales que ha recibido sino que también políticamente está acabado en el momento que sale en un informe de la UCO y cuando ya el juez Moreno está diciendo al Tribunal Supremo que este señor es el número uno y que está implicado directamente en un rescate muy sospechoso o sea eso políticamente tenía que desfenestrar al más pintado bueno yo creo que Sánchez es un superviviente hasta que no le vea muerto políticamente no diré que está muerto porque usted sabe que se ha escapado de las situaciones más extrañas entonces ya veremos porque toda la que están organizando ahora por ejemplo de persecución contra la señora Ayuso por lo del tema de su pareja en fin todo esto parece propio de un estado policial más que otra cosa y ellos esto lo saben hacer bien lo saben hacer bien entonces sí que es verdad claro el tema está creciendo con unas magnitudes que son terribles que eran las que por otra parte pues ya sabíamos lo que pasa es que efectivamente cuando se produce en un auto judicial y se pone negro sobre blanco pues eso tiene mucho más valor y tiene más calado porque efectivamente es lo que dice un juez que en este caso lo que pide es la imputación o la investigación o considerar investigado al señor Avalos le llaman el número uno porque el número uno pero a ver cuidado vamos a no es el número uno de la trama es el número uno del gobierno y por cierto que Avalos era el dos entonces para conseguir el rescate de Europa efectivamente tenía que tener el visto bueno el número uno yo esto lo he dicho alguna vez aquí y lo vuelvo a reiterar yo creo que Europa iba a ser rescatada más tarde o más temprano lo mismo que lo fue KLM en Holanda Air France en Francia Alitalia en Italia y Lufthansa y por muchísimo más dinero aquí lo único que pasa es que hay una serie de circunstancias que hacen que efectivamente sea sospechoso ¿por qué? pues porque en vez de ser un rescate que tarda un rescate que es un préstamo es un préstamo no es un dinero que se da a fondo verdido que lo tienen que devolver y que en este caso pues según ha manifestado no el señor Javier Heraldo sino su padre que es el propietario de la compañía lo está pagando él y con el aval de todos sus bienes es un préstamo que se tiene que devolver ¿qué es lo extraño? pues lo extraño evidentemente es que se hace en 70 días en vez de un año como el resto de los rescates que se hicieron a otras empresas uno y dos cosas que son sumamente extrañas que es que hay un entramado que es un entramado que perfectamente se puede decir de tráfico de influencias en el que están involucrados el señor Ábalos directamente con el señor Aldama que está en la cárcel en este momento por otra cuestión pero está en la cárcel y el señor Javier Hidalgo y lo que yo creo que sí en lo que sí le pueden atrapar tanto a Sánchez como a Ábalos es en el incumplimiento de la ley de incompatibilidades ¿por qué? pues porque ellos que evidentemente tenían intereses tenían intereses porque Ábalos conocía a todo este entramado y Sánchez su esposa se reunía con Javier Hidalgo a través de Guacalúa para porque era financiador del África Centres pues también tenía efectivamente intereses ahí que podían ser incompatibles entonces por ahí es por donde efectivamente en este caso creo yo que es donde más les pueden coger y no es una cosa menor porque le pueden inhabilitar para cargo público en caso de que eso se demuestre que es bastante fácil de demostrar porque lo que tenía que haber hecho tanto Ábalos como Sánchez es no estar en el Consejo de Ministros en el que se decidió el rescate de Europa pues amigos es evidente la implicación y la relación como dice el señor Vera vamos a leer la siguiente noticia porque esto cada día sube de tono hasta el punto de que bueno se están revelando avanzando las investigaciones de la UCO yo no sé hasta qué punto esto puede ser así o no pero os lo voy a leer la noticia dice la UCO ultima en secreto un viaje a Dominicana para intervenir en una tapadera donde la trama que salpica Álvaros escondía las mordidas señor Vera hablamos de la República Dominicana hablan de que hay información confidencial ya de Sánchez de la República Dominicana que se podría hablar de blanqueo de dinero de evasión de impuestos pero lógicamente hay que dejar también a la UCO investigar que no le podemos pedir cada día un informe tan brutal como el que ha sacado no es evidente además la UCO está haciendo un trabajo muy serio que lleva tiempo que no es fácil ahora están por ejemplo con el asunto clave de los dos pendrive más el software del ordenador que tenía Álvaros y esto es una cosa complicada que no era fácil desencriptarlo y que están trabajando en ese sentido entonces bueno ellos tienen que trabajar y efectivamente que ocurre ¿qué papel tiene República Dominicana? tiene un papel fundamental hay una cuestión Jesús porque esto ha salido en ese programa en más de una ocasión que nunca se ha aclarado que son los vuelos del Falcon a República Dominicana y que personas iban esto es importante me parece que son como 30 vuelos que todavía no han sido aclarados y que por la ley de transparencia el gobierno está obligado a decir qué personas viajaban cuál era el motivo qué tiempo estuvieron etcétera y sin embargo esto no se ha aclarado nunca entonces ahí ya empieza a haber un caso que efectivamente es una sospecha de que bueno cuando no se quiere dar una información que se debería estar dando es porque ahí efectivamente puede pasar algo después en Dominicana pasa muchas cosas usted sabe que por razones diferentes todos pero el señor Bono está nacionalizado tiene doble nacionalidad española y de República Dominicana Felipe González también efectivamente uno de los lugares donde Europa y Globalia pues tienen mayor negocio es República Dominicana pero estos son cuestiones que y Maduro tiene intereses también en República Dominicana y Maduro tiene intereses también pero son estos son cuestiones que alguien tiene que unir los hilos suponiendo que haya hilos para unir que me imagino que sí pero como no lo sabemos yo en mi caso no lo sé pues simplemente lo que podemos constatar es lo más de todo lo que ha ocurrido aquí lo que más se puede constatar como una anomalía es el viaje de los Falcon que no se quiere decir qué personas son las que fueron a Dominicana ni el motivo y las valijas diplomáticas también por supuesto también por supuesto porque amigos a lo mejor esto de los vuelos y las maletas iban de de ida y vuelta Caracas Madrid Madrid República Dominicana maletas que podrían llevar o valijas diplomáticas que podrían llevar cualquier cosa a lo mejor cuatro bocadillos de chorizo o una hilera de chorizos a lo mejor no se sabe pronto se sabrá pero atención vamos adelantando información lo que dice esta noticia el dame y del si gestionaron una llamada de ávalos a Maduro cuando se compraron los lingotes de oro esto ya esto sí que es de algo laboral porque al dama gestionó la compra de 68 millones de dólares en oro directamente señor Vera y lo gestionó con del si rodríguez y al parecer pues al dama gestiona una llamada de ávalos con Maduro para hacer la operación del oro que se utiliza mucho el oro para lavar también el dinero bueno aquí lo que está comprobado porque eso está comprobado por la UCO no judicialmente pero sí en el informe de la UCO es que el señor Aldama tiene una relación muy estrecha con Delsi Rodríguez y que a Delsi pues la convence para comprar los 100 famosos 104 lingotes de oro por ese valor que usted ha dicho y no sabemos el oro ese para qué era hay quien presume pero eso no está acreditado de momento porque la investigación judicial no se ha llevado a eso pero hay quien presume que todos esos lingotes de oro para qué pues que eran para pagar efectivamente las deudas que el régimen de Venezuela tenía con empresas españolas salió el caso de parece que fue de no me acuerdo ahora de una de las empresas del ámbito del transporte que salía en los informes del AUCO y también se presumía que el dinero que se debía a Europa pero todo esto de momento son suposiciones lo que es evidente es que ahí había 40 maletas y que no sabemos que iban en las maletas y que el señor Aldama que tenía una relación súper estrecha con Delsi Rodríguez con quien también tenía una relación súper estrecha Ábalos y no es de extrañar porque Ábalos y Ábalos y y Aldama pues eran colegas en fin estaban pues Aldama le pagaba el piso donde vivía su novia y el chaleque al que se iba de vacaciones y un montón de cosas más todo esto está acreditado según un informe del AUCO y parece que también en el auto del juez todo eso está ahí ahora ¿qué es lo que van las maletas? algunos dicen pues seguramente sería el oro bueno esto de momento que sepamos es una especulación porque ni siquiera el AUCO se ha atrevido a decir qué es lo que podía ir en esas maletas que fueran vacías hombre esto es súper extraño es imposible nadie se cree que van a venir aquí con cuarenta maletas y que van a ir vacías algo llevaría se está hablando incluso de que bueno la señora Delsi Rodríguez podría ser la banquera de esta trama bueno sí todo esto evidentemente son especulaciones pero lo que sí es cierto relación súper estrecha de Aldama con Delsi de Coldo con todos ellos y de Ábalos con Delsi y con Aldama eso está acreditado que le habían preparado un viaje que le habían preparado una agenda de trabajo que le habían preparado el hotel todo eso lo había hecho Aldama todo eso lo tenía trabajado y la señora Delsi Rodríguez venía a España para quedarse en España lo que pasa es que en último momento en fin yo creo que desde el Ministerio de Exteriores le alertan a Sánchez y le dicen oye pero esto es que nos vamos a meter en un follón de tres pares de narices porque esta señora no puede pisar suelo español porque porque hay una orden de búsqueda y captura en la Unión Europea para ella y entonces ahí es cuando se impide que por lo menos para que entre y haga las visitas y que cumpla la agenda que tenía previsto y que se la había previsto el señor Aldama que era el conseguidor de todo el conseguidor de favores para 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 Ábalos y el conseguidor de favores pues para los que por otra parte le pagaban que en ese caso pues por ejemplo era y esto lo ha reconocido Europa Europa tenía contratado Aldama para que le consiguiera pues el el crédito por parte del gobierno pues vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia de que lógicamente Sánchez sabía Sánchez sabía ahí lo dice que Delsi no podría entrar el gobierno envió al Senado el documento que lo prohibía a ver si tenemos la foto del documento ahí la tenemos ahí tenemos entonces la pregunta del millón es lo siguiente si Sánchez sabía perfectamente que Delsi Rodríguez no podía entrar porque es una criminal buscada y tienen su prohibido no solo entrar en España sino sobrevolar espacios ¿cómo es posible que Ábalos y Aldama estuvieran preparando la entrada de Delsi Rodríguez con una fiesta incluso en la sede del Partido Socialista y en un mensaje le dice Sánchez a Ábalos bien 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 y no solo eso sino cuando llega Delsi Rodríguez a los miembros de CNI que generalmente hay 10 dejaron 2 y a esos 2 le dijeron que se fueran para su casa y mandó Sánchez a Coldo a Aldama y Ábalos sabiéndolo también el ministro Marlaska entonces amigos si sabe perfectamente que no podía entrar porque ese fue el documento que mandó al Senado no estaríamos hablando señor Vera de un presunto delito de prevaricación y de actuación ante un en este caso una criminal como Delsi Rodríguez a ver yo creo que aquí lo que se da es que por una parte el tanden Ábalos con Aldama ellos están gestionando esta visita y efectivamente me imagino no sé si Sánchez tenía todos los detalles o no Sánchez pues le parece bien porque Ábalos le dice que esto es para las empresas españolas no sé cuántos tal y el otro dice bien claro aquí en un momento determinado esa información llega al ministro al ministerio de asuntos exteriores que es el que parece que da la voz de alarma y dice cuidado que esta señora pues en fin no puede pisar espacios Schengen y entonces ahí es cuando yo creo que a última hora todo lo que tenían previsto que era una agenda como usted dice efectivamente pues de reuniones aquí y allí etcétera etcétera con Ábalos y probablemente incluso con Sánchez es cuando esa agenda la rompen y es cuando no la dejan entrar entonces inventan todo este tinglao de que bueno de que no sabía que venía de que era el ministro de no sé qué y entonces fue a saludarle porque era su amigo decía Ábalos pero realmente luego tuvo que reconocer que estuvieron inventando todo el rato cosas ¿por qué? pues porque dijo la comisión del senado que ni siquiera había maletas llego a decir quedó un bulo llego a decir sí, sí, sí bueno sí pero las fotos de esas maletas y yo creo los vídeos también están o sea que eso es bastante complicado que ahora se pueda avalar que eso no ocurrió eso sí que ocurrió y lo que hemos visto ahí ha sido pues eso una mentira detrás de otra porque se estuvieron inventando argumentaciones desde el primer momento contradictorias unas con las otras pero ya sabemos tenían un plan que era que viniera a España que entraran a España se iba a reunir con Zapatero se iba a reunir con Sánchez se iba a reunir por supuesto con Ábalos y todo eso lo organizaba Aldama que es el que era amigo de ella y con el que gestionó la compra de los lingotes de los 104 lingotes de oro desde Rusia hasta Caracas y que no sabemos porque eso algún día se aclarará Aldama que también tenía una relación muy especial con Begoña Gómez sí claro claro evidentemente sí sí Aldama tenía esa relación muy estrecha y efectivamente pues hay un un circuito de personas que tenían esa relación que por eso decimos claro si es importante saber las veces que se reunió si es que se reunió este Sánchez con Aldama que ahora está en la cárcel por una parte pero por otra parte también esa relación de Begoña Gómez con sus empresas empezando por el Africa Center con toda esta gente de la trama porque eso es lo que efectivamente aunque parezca que es una cosa menor pero si se llega a acreditar que había que Sánchez no debía haber autorizado ni haber estado presente en la sesión del Consejo de Ministros donde se decide el rescate pues eso aunque parezca un tema que no es importante o que es lo más pequeño sin embargo sería suficiente como para condenarle por un caso efectivamente de vulneración de una ley y por tanto no poder ocupar cargo público pues amigos vamos a continuar porque claro en esta trama hemos visto como había hasta miembros de la Guardia Civil que hacían contra vigilancia para Aldama y Coldo hasta ese punto fíjese hasta qué punto está podrido todo pero lo peor de todo lo peor de todo es lo que dice esta noticia dice denuncian denuncia contra el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos su chivatazo a Coldo permitió ocultar o destruir pruebas clave o sea el director de la Guardia Civil le da un chivatazo es que esto esto se lo estamos contando y es que parece una película le da un chivatazo a Coldo diciéndole que están investigados que les están persiguiendo la persona de confianza de Marlaska y de Pedro Sánchez si, si, si eso es otro de los asuntos que está efectivamente en la información en la información de la UCO y es un caso de estos que en fin que es que no tiene justificación de ningún tipo y que además bueno pues este señor que luego fue recolocado en otro sitio pues también efectivamente tendría que tener algún tipo de responsabilidad pero bueno ahí había todo un entramado de personas que se conocían entre ellos y que efectivamente pues al final en un caso se iban ayudando pues para comprar las mascarillas como en el caso de Armengol cariño Armengol etcétera etcétera y en otros casos para alertarse de que pues bueno estaban siendo investigados cuando a lo mejor no a lo mejor cuando no tenían que evidentemente haber intervenido ni haber dicho nada con relación a ese asunto ¿no? Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Carlos García Danero ¿cómo está? Buenas noches Hola ¿qué tal? Buenas noches Bueno que el exdirector de la Guardia Civil haya dado un chivatazo a Coldo para decirle que están investigados por la Guardia Civil e incluso llegó a preguntar le llegó a preguntar a otro de la Guardia Civil a un comandante de la Guardia Civil Coldo que si estaban en las cintas salían las conversaciones de Sánchez y Ábalos esto es una mafia en toda regla en el sentido de que encima están utilizando las estructuras del Estado Bueno es que al final todo lo que todo lo que va aflorando la verdad que 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 cada cosa solo por si una noticia pues es un escándalo ¿no? y el problema es que que están saliendo tantas noticias tan seguidas que es que no nos da tiempo ni analizarlas porque al final son cosas de una gravedad tremenda que lógicamente están ahí los tribunales investigando para aclarar todo lo que ha ocurrido a todos los culpables y y lo que pues se manifiesta además en este caso la Guardia Civil es que se le aparta pero no abriéndole un expediente o viendo lo que ha pasado sino premiándole con un puesto en bajada pues con un buen puesto para apartarlo del medio ¿no? y entonces que es un la verdad que que todo lo que se conoce pues es un escándalo evidentemente señor Adanero es la primera vez en la historia de España de historia democrática que en un auto de un juez habla de que el jefe o el número uno es el señor Sánchez y que su que está implicado en un rescate sospechoso de Air Europa y agradecer el juez ¿qué opina usted? pues pues lo que te comentaba antes es que al final todo todo o sea cualquier cosa de todo lo que sabemos solo esas noticias sin todas las 7.000 que hay después sería motivo suficiente para que Sánchez hubiera dejado el cargo ¿no? hace tiempo pero es que vemos que claro que es que no es solo o sea que lo que está que ya se le va marcando porque él decía siempre decía que era todo un bulo que esto no existía etcétera etcétera pero claro van apareciendo primero el informe es tremendo ¿no? y luego cosas que están ya acreditadas que han ocurrido y a él se le señala como el número uno que tiene toda la lógica y por lo tanto yo creo que bueno que a estas alturas ya más que de sobra tendría que estar en la calle pero el problema es que cuando tú le dices a logo primero te dice que es un bulo que te lo estás inventando y luego te dice que eres un fascista y ya está ¿no? y con eso lo soluciona todo yo espero que la justicia pues bueno haga su trabajo y al final pues sepamos primero toda la verdad y los responsables de todo paguen por ello claro le voy a hacer una última pregunta ¿va a haber moción de censura o de momento no? no bueno quiero decir yo creo que no está la moción de censura prevista pero por lo que hemos hablado más de una vez ¿no? al final una moción de censura en estos momentos si no tienes los votos garantizados para echar a Sánchez pues yo creo que no que lo único que puedes hacer es dejar claro para él lo aprovecharía diciendo que hay una alternativa no hay una alternativa a su gobierno y que por lo tanto hay que seguir yo creo que estamos en un momento muy delicado creo que evidentemente él tendría que haber dimitido ya y lo que tiene que tener cuidado a sus socios es cuando estas cosas se van poniendo muy feas al final acaba arrastrando a todos eso sí que lo tendrían que tener en cuenta porque al final como les iban apoyando a Sánchez pero acabarán todos arrastrados en el pango este que está metido Sánchez pues señor don Carlos García de Anero como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo recibo un fuerte abrazo muchas gracias igualmente y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes le voy a dar un consejo para que puedan adelgazar hasta 2 kilos en menos de 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos nos vamos a publicidad pero no se vaya porque viene lo gordo lo gordo de todo lo que está pasando inaudito atención Montero anuncia que en el próximo día el gobierno filtrará más escándalos contra Ayuso pero hablaremos de los 3 de 3 las 3 querellas contra peinado que han sido tumbadas y sobre todo vamos a hablar del número 1 y su relación con Ábalos Aldama y el rescate de Europa todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol